El motor paso a paso tiene un problema y el mismo en el momento que cierra, tal como veis, acaba cayendo la trampilla y es porque inicialmente debe tener engranajes partidos, toca sacar la tapa, sacar la carcasa y acceder al motor que está situado en este lado para comprobar el mismo para ver si se puede sustituir, inicialmente voy a mirar de sustituirlo, lo dicho, la trampilla en ocasiones no llega a quedar cerrada completamente, no queda adecuadamente cerrada y tal como veis, en el momento de cerrar tiende a caer, quedando suelta y muchas veces no queda cerrado. Ahí está. En este caso, totalmente suelta. Por lo tanto, los engranajes del motor tienen que estar en mal estado, se ha de sustituir dicho motor. Voy a ver qué modelo es y a ver si lo puedo localizar. Desmontada la tapa y extraído el motor de su habitáculo, el mismo tiene el engranaje totalmente suelto, por eso es que se cae la trampilla en el momento de tener que quedar cerrada, que quedar posicionada. Este movimiento que hace el motor con engranajes, la reductora del motor, está dañada. Debe tener internamente piñones partidos. Por lo tanto, la solución es cambio de motor. Es un motor de 12 voltios y buscar el modelo para ver qué sustituto se puede localizar. El mismo va conectado al conector lateral de la placa electrónica.